¿Qué va esa, vos cintura? Vamos, ¿qué pasa ya? Vamos, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tiró el guante? No tiró el guante, estoy viendo desde acá que están tirando el guante No tiré el guante No tiré el guante Pasito Un minuto, termino Adentro del droguito 30 segundos Acá lo que entra, acá lo que entra Vamos Trabajamos la cintura, mirosa Trabajamos la cintura Vamos, Mito Trabajamos la cintura, Mito Trabajamos la cintura Para meterte Eso, esquívalo, esquívalo 15 10 10 segundos Saludos 8 7 6 5 4 3 2 5 5 5 6 7 7 9 12 13 13 14 15 15 14 20